No quería enamorarme otra vez No quería saber nada, nada del amor No, pero llegaste a mi vida Con tus palabras, tu sonrisa y yo te creí Sí Prometiste darme todo de ti Prometiste estar siempre a mi lado Amarme y serme fiel Pero no fue así Que si estabas con él me culpas Que fue porque yo nunca te entendí Y quieres hacerme ver Que te fallé No, no, me fallé a mí mismo creyéndote a ti Infiel, me culpas de todo y tú ni te ves Que tus actos fueron matando No, no, me fallé a mí mismo creyéndote a ti Infiel, me culpas de todo y tú ni te ves Tú ni te ves que tus datos fueron matando el amor Es mejor, es mejor Alejarnos y decirnos adiós Hoy me doy cuenta de todo, que ya estaba tan solo Aún estando junto a ti, ahora lo entendí Me iré lejos de aquí, para no ver todo lo que no construí Sí Prometiste verme todo de ti Prometiste estar siempre a mi lado Amarme y serme fiel Pero no fue así Que si estabas con él me culpas Que fue porque yo nunca te entendí Y quieres hacerme ver Que te fallé No, no Me fallé a mí mismo creyéndote a ti Infiel Me culpas de todo y tú Ni te ves Que tus datos fueron matando el amor Y lo peor Y lo peor Es que Es que no lo quieres ver Que te fallé No, no Me fallé a mí mismo creyéndote a ti Infiel Infiel Me culpas de todo y tú Ni te ves Que tus datos fueron matando el amor No, no Es mejor Es mejor Es mejor No, no No, no A dejarnos y decirnos adiós Prometiste Prometiste darme todo de ti Prometiste estar siempre a mi lado Amarme y serme fiel Pero no fue así Que si estabas con él me culpas Que fue porque yo nunca te entendí Sí